La profesión de maestro, hoy mismo hablábamos en el colectivo de colegas, es una de las profesiones más hermosas del mundo, por cuanto a partir de lo que uno es capaz de hacer, logra la formación de profesionales en los diversos sectores. Del maestro que enseña a leer, del maestro que hace que un niño que es una piedra, podríamos decir, bruta, se convierte en un diamante, del maestro que cada día va al aula, transmite con cariño, con ternura, que transmite valores, que transmite formas de hacer, de decir, de comportarse, hay mucho, mucho que decir. La formación también en la enseñanza universitaria, pues tiene el privilegio de que ya ves a un joven que tiene determinadas aspiraciones, determinadas ideas, que tiene el criterio hacia una profesión y en un corto tiempo lo ves convertirse en un ingeniero, en un licenciado. En corto tiempo lo ves también en espacios directivos, en espacios de una actividad social, es importante. Por tanto, tiene mucho, es mucho, muy significativo. El alumno que te da la botella y ya tú no te acuerdas, el alumno que llega al hospital y te dice, profe, aquí estoy, el alumno que está en una empresa, el alumno que ha sido y que se convierte después en tu compañero de trabajo, con el cual compartes el alumno que formas y lo llevas a convertirse en máster, en doctor, como es el caso que tenemos en la universidad. Es una tarea que verdaderamente es hermosa y significativa y que también es una tarea sacrificada. Tienes que estudiar, tienes que tener paciencia, tienes que aprender día a día del comportamiento humano, tienes que comprender situaciones familiares, personales, pero tiene también muchas satisfacciones, muchos negocios. Es una tarea bien hermosa.